todo en la vida requiere de amor de ganas de deseo cuando uno siente amor por alguno lucha es incansable y la tierra responde a ese estímulo y mire cómo se anda hermosa yo me siento bendecido de esta tierra muy agradecido y la verdad acá pienso vivir mis últimos días de mi vida no hay otro lugar que me llame la atención ni con plata ni sin plata que no sea este lugar donde vivo la vereda de río vita es una vereda de muy pocos habitantes quizás por ser tan pocos también pues hemos podido congeniar y llevarnos muy bien con todos los vecinos de hecho somos una familia yo tengo una relación muy estrecha con el río vita que es uno de los sitios más conservados del planeta y cuando me siento desesperado y no tengo solución yo me voy para el río y créanme que de allá me vengo otra persona la mayoría de cosas que consumimos la producimos o esa es la idea no producirla acá sembramos de cada cosa un poquito allá hay chirimoya que hay anones acá hay yuca esto es llame esto es un mandarino de la semilla de caña edilberto es la mente maestra él es el de las ideas y yo soy la que plazamos si me entiende la que estoy recordando la que le estoy diciendo falta hacer esto vamos a hacer esto acá en el bichada son una de las mejores tierras que hay en el planeta para el desarrollo del cultivo de marañón esos marañones que están sembrados y son 2000 árboles ya van a producir son orgánicos no tienen veneno no tienen químicos y son 40 hectáreas entonces si se puede producir y conservar nosotros vivimos acá pero no estamos matando los animales llegan venados llegan tantas no son un enemigo antes son unos visitantes muy queridos por nosotros además y pues la idea es protegerlos para que no nos dañen los árboles este sector estamos vinculados a un acuerdo de conservación entonces pues también tenemos acceso pues a muchas ayudas como esta instalación eléctrica para los predios la cuenca río vita tienen problema el verano de las quemas y el problema de las quemas es que se va afectando la moriciar y la mata de monte hacen cuatro años se quemó casi toda la vereda 120 mil hectáreas de sabana se quemaron duramos tres días apagando candela día y noche se queman muchos animales que los morrocoyes que los cachicamos que mejor dicho si se nos viene una candela nosotros con un tractor podemos controlar nosotros podemos hacer los cortajuegos cuando yo me siento vinculado me siento partícipe de aquello eso me compromete familia guardabosque por lo menos sería una buena alternativa para que la gente ayuda a conservar el incentivo económico también ayuda mucho a eso uno va desarrollando la conciencia el ser humano puede cambiar cuando le hablan y saben que le están diciendo la verdad uno puede cambiar este ají es primordial también en la cocina del paraíso querer salir adelante querer cambiar nuestro estilo de vida querer tener una economía propia para la vejez nosotros pensamos mucho en eso en un proyecto de vida con un proyecto de vida Gracias por ver el video.